continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H escorpiano, escorpiana vas a tener una reunión mañana con unos psíquicos vas a consultarte vas a hablar con un espiritualista te van a hacer una limpieza veo que también un asunto médico te vas a evaluar te veo un viaje por carretera sabrás la noticia de una persona muy querida tuya que cae en una cama de enfermedad te preocupará por tu salud tú eres buen hijo tú eres buena hija hay personas que se sienten mal porque son personas buenas son gente maravillosa son gente especial y no tienen un marido no tienen una mujer se dicen caramba soy buen hijo soy buena persona trabajo hago mi vida chamo y no puedo tener una mujer que me quiera o la mujer dice mírame rica, divina odara maravillosa, espectacular empoderada y no tengo un novio porque será por el carácter hay un espíritu que tú tienes que no deja que se acerque cualquier persona a tu vida vive tu vida sé feliz no le pares a nadie que digan lo que quieran de ti que hablen lo que quieran hablar goce la vida disfrútela porque cuando uno llega viejo lo único que le toca es cuida nieto cuida nieto o en su defecto mira hermano hay que viajar goce la vida disfruta tu vida goza tu vida que mira si a ti te da la gana poner tu red social empoderada aunque estés pelando que no tengas un peso encima a nadie tienes que darle lástima a nadie ríete del mundo ríete de la vida pero sobre todo vive vive tú yo sé que va a llegar un golpe de suerte en cualquier momento en tu vida el amor más grande del planeta lo vas a cuidar tú te vas a hacer una limpieza espiritual un baño espiritual un baño esotérico te vas a sacar con unos buenos ramazos con unos buenos ramazos te vas a sacar la brujería con unos buenos ramazos te vas a quitar la macumba no vas a permitir que nadie venga a tu casa a fatidiar vas a sacar a personas de tu lado que no te dan confianza y tú te vas a proponer porque quieres estudiar vas a ir de viaje vas a viajar te vas a reunir con personas para hablar del negocio usted empieza a quitar el lastre de su vida de su entorno hay mucha hipocresía en tu entorno hay mucha hipocresía gente hipócrita cuídese de personas que llegan a tu vida a ver cómo comes a ver cómo duermes a ver cómo vives son personas que no quieren nada bueno para ti son personas que no desean nada bueno para ti tú eres cuidador protector protectora tú eres una persona de alma noble tú tienes buenos sentimientos tú eres una persona amorosa no eres rencoroso tú no eres envidioso envidiosa tú no le haces mal a nadie tú amas con el alma tú amas con el corazón Dios te está bendiciendo porque usted es un ser bendecido ungido ungida cuando usted nació Dios puso sus manos sobre ti para premiarte para darte un don de amor tú eres un milagro tú eres un milagro cuando tú naciste te convertiste en un milagro en la parte de tu salud tenga mucho cuidado con las bebidas energizantes cuidado con las bebidas no tomes constantemente bebidas gaseosas que tienen productos cancerígenos antes de tomar una bebida espumante una bebida energizante esas azucas artificiales cuidado porque usted no sabe si están prohibidas porque son un detonante de células cancerosas aquí en la parte de tu salud evite tomar bebidas energizantes o consumir algún tipo de azúcares artificiales que pueden ser un detonante amiga usted en la salud si usted tiene un problema médico hormonal no se ponga el aparatico aquí no se lo ponga hable con su médico que el médico le diga que puedes hacer y que no puedes hacer ¿sabe por qué? porque hay enfermedades que están ahí que parecen un detonante que cuando ustedes se meten en ese aparatico eso es un detonante hormonal que dispara energía y acelera la malformación de algunas cosas pregúntale a tu médico si tú estás sana no hay problema pero si tienes problemas no lo hagas en la parte económica no hay mal que por bien no venga a usted le va a ir bien no importa mientras el mundo sea mundo no va a dejar de ser mundo y usted va a tener dinero va a pasar bastante trabajo va a pasar bastante dificultad pero usted va a crecer va a prosperar va a evolucionar vas a tener dinero va a llegar el dinero a tu mano una gran suerte usted se va a sentar en el dinero vas a enfrentarte a una persona que te quiere quitar un puesto tú te vas a enfrentar a una persona que te quiere quitar el poder en la parte económica vas a ahorrar un dinero porque usted escriba lo que va a montar su negocio usted va a montar su negocio aquí hay personas personas que les envidia tu presencia les molesta tu presencia les causa estrés tu presencia tú por donde pasas deja la estela tú por donde pasas la gente voltea cuando tú caminas por un lugar la gente se voltea a verte porque no resisten tu presencia en la parte económica eres un imán para traer el dinero eres un imán para traer la fortuna en la parte laboral muchas puertas se te van a abrir se te va a cerrar una una puerta muy importante se te va a cerrar no importa porque miles y miles y miles y miles se te van a abrir vas a recibir una ayuda espiritual te vas a dar unos ramazos te vas a dar una limpieza espiritual te vas a hacer una purificación de la aura para quitarte brujería en la parte laboral usted no va a permitir que nadie llegue a su territorio para amargarle la vida usted no va a permitir que nadie abuse de su confianza usted no va a permitir que nadie abuse de usted en la parte laboral enseñarás guiarás orientarás darás el apoyo a personas para que aprendan tu arte tu oficio te vas a convertir en un guiador te vas a convertir en una guiadora en la parte del amor en la parte del amor tú y tu marido tú y tu mujer van a firmar un contrato van a hacer un negocio juntos tú y tu pareja han pasado crisis han pasado momentos muy duros han pasado momentos tormentosos han pasado momentos de dolor hay mudanza tú y tu mujer han pasado momentos muy duros a tu familia quizás no le gusta tu marido a tu familia quizás no le gusta tu mujer o a la familia de tu mujer no le gusta tú o a la familia de tu marido no le gusta tú que digan lo que quieran de ti demuéstrese a usted y a su pareja que usted está dispuesto a todo dispuesta a toda para luchar por el amor del hogar y de la familia que están construyendo que hablen lo que quieran de ti además cuando tú te casaste nadie te obligó a que te casaras ambos decidieron dar ese paso solteros veo que aquí tenga mucho cuidado con un miembro con un miembro de la familia que quiera abusar de tu confianza hay una persona que te va a desprestigiar va a hablar mal de ti porque piensa que tú eres como todas o piensa que tú eres como todo tú le vas a dar un abrazo a alguien que lo necesita vas a ser muy especial con una persona que está pasando un momento traumático además vas a visitar una persona que está pasando por un momento médico muy complicado y necesita un abrazo tuyo vas a mandar una encomienda a un lugar lejano porque alguien te lo está pidiendo alguien te lo va a pedir vas a poner en orden muchas cosas que tú tienes pendiente vas a llamar a alguien que está en tierras lejanas que está en tierras lejanas quieres saber cómo llegó cómo está cómo la está pasando no quieres que pase trabajo una madre que se preocupa por un hijo por una hija que se fue de la casa a otras tierras para cruzar una frontera se preocupa necesita saber y desea saber cómo está esta persona vamos a ver divorciados divorciadas divorciados divorciadas veo que aquí vas a compartir con una persona muy especial te vas a enamorar de alguien pero ese alguien tiene marido ese alguien tiene mujer y a ti no te va a importar vas con todo porque tu propósito es quedarte con este trofeo amiga retroceda ¿sabes por qué? porque esa relación no tiene futuro y más temprano que tarde tú vas a salir perdiendo usted va a llorar a veces el muerto te dice no hagas esto pero tú eres terca terco testarudo testaruda divorciado divorciada tu espíritu de luz va a poner en tu camino a alguien que tú verdaderamente te merezcas que verdaderamente añores que verdaderamente valores tu vida cuida a tus hijos hay una niña que tiene entre 10 y 12 años hay un niño que tiene entre 10 y 12 años sabrás la noticia de que aparece un hijo del misterio o a tu expareja que no sabía le aparece un hijo o le viene un hijo o le viene una hija divorciado o divorciada un juez dictamina que tu ex marido tiene que mantenerte un juez dictamina que usted tiene que mantener a su expareja trágase tierra te vas de donde vives porque no quieres seguir viviendo en el lugar donde habitas primer decanato vas a vivir una experiencia espiritual vas a recibir un dinero alguien del pasado vuelve a tu vida porque te ama segundo decanato alguien va a poner en tela del juicio tu reputación alguien va a dudar de tu pureza alguien te va a injuriar delante de personas hay una demanda hay un juicio segundo decanato orarás con Dios hay un miembro de tu familia que no opina de ti cosas agradables a sabiendas que no te conoce y opina de ti cosas que no son tercer decanato un muerto está parado en la puerta de tu casa tercer decanato sabrás la noticia de una persona que está pasando un momento bastante difícil donde llorarás lágrimas a moco suelto porque una persona agarra su maleta para un viaje final cuídense de una trampa una traición que viene por debajito en su propia casa ya regreso con Sagitario con Sagitario